Al colega Juanvi le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Al solo efecto de mocionar la aprobación del pedido de declaración de interés departamental del proyecto Planta Hoy el Oxígeno del Futuro, presentado por el colega Hernán Zamendia y coordinado y realizado por el ingeniero Granmo Rafael Brites Quiñones, Presidente. Gracias.